Le hace un merequete en que uno un revolúmpo. Hola, dime. Aquí verdeán que el sin vegetales nada, pura carne que veía. Estaba grabando y me puse bien nerviosa. ¡Más bonito! Pasaban por su bajo porque se llaman el gel y le ponían un caldo. ¡Buenos días, señor Sol! ¡Buenos días, Maylenita! ¡Hola! ¡Hola, Mayden! ¡Hola! ¡Ah, qué tal! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Nosotros venimos llegando de la iglesia y ya no fui a cambiar. ¡Ah! Ya está, Ángel está molestando aquí a la Mayleni, vean. ¿Qué te están haciendo, Maydeni? Mayden, diles que te dieron esto en la iglesia para ponerle... Ah, la cosa en la mochila que te llevamos. ¡Hola, Maydeni! ¡Hola, Maydeni! ¿Qué vas a decir, Mayleni? ¡Hola, Maydeni! ¿Qué te estás comiendo? Una galleta. ¿Estás comiendo galleta? Sí. ¿Y de qué habla el pastor? Toda. No, diles que todo... Miren, aquí le puse el moñito, uno de los moñitos que le mandó Teresa a Mayleni. Aquí está. Esto, les cuento que la Mayleni se la pasó a dormir a todo el culto y ahorita estamos acá indecisos. ¿Qué vamos a comer? No sé qué tiene Ángel, a ver si les quiere decir a ustedes. No, no tengo nada, nomás que ya me bañé, ya no quiero trabajar ahorita. Anda fastidiado. ¿Estás fastidiado? No, no es eso, es que no que... Ya me bañé, ya no quiero ensuciarme ahorita. Bueno, yo sí me tengo que ensuciar las manos porque tengo que ir a lavar los trases del desayuno que no los dejé lavados. Te doy tiempo. Ahorita la mano a mano. Tienes tiempo para pensar si quieres ir a Gigi's. ¿A qué otro te dije? Al Pollo Campero. Y tienes opción de elegir un restaurante. O sea, tú tienes la opción de escoger Gigi's, Pollo Campero y puedes poner tú un restaurante que quieras ir a comer, almuerzo. Ok, ya voy a pensar. Ok, voy a ir a lavar los trases. ¿Y ustedes cómo están? Yo espero que estén muy, muy excelentemente bien. Yo les cuento que estoy... Déjenme ir a hacer un poco por acá. Yo les cuento que estoy muy contenta porque ya es domingo otra vez y esta semana ahora sí que no la sentí para nada. La sentí bien rápida que pasó esta semana. 12.59, ya son la 1. Ya se fue el domingo casi prácticamente. Ángel se levantó bien temprano a cortar la yarda de aquí enfrente porque como había estado lloviendo la semana no lo pude hacer yo durante la semana. Y todavía les falta la de este lado, la de este otro lado, pero esta creo que no tiene ganas de cortarla. Así es que pues no lo voy a hacer el día de hoy, tal vez lo hago yo. Esta semana sí no llueve y nada más les quería saludar. Espero que estén súper, súper, hiper, mega recontra bien. Que Diosito me los bendiga y me les esté regalando un bendecido miércoles. Así es que voy a lavar estos trastecillos y ahorita nos vamos a ver a dónde vamos a ir a almorzar, ¿ok? Es el pavo. A la Melinda la tuvimos que cambiar porque ocurrió un accidente. Mira. Está bonita. ¿Está bonita? Sí, dime. Y ya me fui a cambiar porque me sentía incómoda con el vestido que andaba, sentía que estaba muy escoltado. Entonces me fui a cambiar mejor. ¿Y ya decidiste dónde vamos a ir, Ángel? Sí. A comer. Guau. Bueno, vamos a ver dónde decidió Ángel que fuéramos a comer. ¿Dónde? A Gingis. ¿A Gingis? Sí. Vamos a ir a Gingis. Y ahí es bien bonito porque... ¿Qué, mi amor? Mira hacia ahí. ¿Ahí está Chiro? Chiro. ¿Cómo le hace Chiro? Guau, guau. ¿Y el gato? ¿Y la vaca? ¿Y el pollito? ¡Ay, qué lindo! Este... ¿Qué les iba a decir? Me olvidó. O que vamos a ir a Gingis, dijo Ángel. Sí. Bueno, cuando lleguemos allá les enseñamos cómo es ese restaurante de bonito porque ahí le hace un merequetengue uno, un revolún. Un solo revolún. Un solo revolún. Un solo revolún. Pero si es un solo revoltijo de todo. Uy, esto anda muy cerca. Como estás a dieta, voy a comer poquísimo. Sí. Y también que estoy a dieta. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me he puesto a dieta? No sé. No, pero es que hicimos como un reto en la casa con los puñados. Este... Ángel. Pero Ángel... Ángel solo hace... Ángel no. Ángel es demasiado... ¿Cómo te diré? Indisciplinado. Indisciplinado. Yo no sé cómo le hacían el parapet. No sé cómo se graduó de bachillerato a gente, ¿verdad? No. No tiene disciplina, nada. A base de esfuerzo. Todo se le olvida. Mira. A base de fútbol. A base de esfuerzo. Lo pasaban porque jugaba fútbol y metía goles y ahí le ponían nota. Imagínense. Puede ser de una materia. La más importante. Pero bueno, el caso es que... Ajá, supuestamente estamos comiendo saludables porque tenemos que bajar... Para... En dos meses tenemos que pesar... Yo tengo que pesar 15 libras menos. Ustedes pueden imaginar si lo puedo lograr. No, no, pero 20 no es eso. Y también... Si no lo hacen... Si por ejemplo... Cada semana... Cada semana vamos a ir pesando. Y si subimos una libra, nos va a tocar que pagar 20 dólares. Yo no estuve de acuerdo con eso porque yo soy bien cuoda. Pero ellos dijeron que sí, 20 dólares. Yo dije que 10. Pero ellos dijeron 20 dólares. Entonces, si subimos una libra... La cuñada dijo que... La cuñada dijo que 20 dólares. La cuñada dijo que 20 dólares. Entonces, si subimos una libra, voy a tener que pagar 20 pesos. Así que no quiero subir, la verdad. Yo creo que el cuñado anda ya comiendo hamburguesas. Y yo voy a ir aquí donde... No, no creo porque estamos trabajando. Ay, vos qué sabés. No creo. Iba a ir con él. Yo creo que en la noche nos va a invitar, dijo. Será. Y ahí las hamburguesas están bien ricas. Pero no, yo quiero comer saludables. Así que para el almuerzo vamos a ir a comer ahí. Y también se come rico. Está bien rico ahí también. No. Entonces ahorita vamos para allá. Sí, vamos a arreglar esto. Que no pueda más... ¿Queréis ir a otro almuerzo? Que no pueda más saludables. No, muy caro. No, ni siquiera Tommy pasится. Ah, ok. No, no. No, no, no. No, no, no. Es imposible. Y este dedito, el más chiquitito, ¿sabes lo que dijo? ¡Gloria a Dios! ¡Bravo! Edifica su casita, la pobre hormiguita Edifica su casita con mucho afán Con mucho afán Sube por los montes, baja por los valles La, 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 la La, 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 la Si tu querido niño por Cristo trabaja Sembrando la semilla con mucho afán Con mucho afán Sube en oraciones, baja en bendiciones La, 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 la La, 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 la Vean que ser y tapas el labio Y ya llegamos a Gengis, cuido Adiós Sí, pero no puedo, ahí está en la cocina ¿Qué es este? Oh, este es el curry sauce Ese es chile Un poquito de sal ¿No quieres garlic? ¿Ya lo pusiste? Vean, ahí está todo lo que le pone uno Lemon pepper Chilito ¿Y pimienta? ¿Quieres pimienta? ¿Ya? Un poquito porque pica Ok, aquí es donde hacen no agarrar nada No, dos huevos Vamos a ver, dos Vamos a agarrar elote Cebollita Un poquito de pollo No, lleva bastante Dos huevos ¿Elote? ¿No quieres elote? No No ¿Pero no quieres ver? Sí, ahorita no, nada más que Agarrar brócoli ¿Quieres brócoli? No No, no, no quiero Nada, quiero Aquí el de ángel sin vegetales, nada, pura carne llevaría No field Fala No kt Y ahí es donde hacen la comida. Cheese. Mike. Mike. Sí. Cheese. Mira, una foto. Pero primero la foto. Foto y juguito. ¡Bravo! Este dedito se fue a la iglesia, este dedito lo acompañó, este dedito cantó un corito, y este dedito predicó, no mi amor. No es así, es que ella quiere que le hagas así. Por eso. Este dedito lo acompañó, este dedito cantó un corito, y este dedito predicó, y este dedito es más chiquitito. ¿Sabes lo que dijo? ¡Gloria a Dios! ¡Bravo! Si el de Ángel que casi no pidió nada se ve así de grande, te vean. Era uno chiquito, pero vean todo este guacalote que se va a comer. ¿Este no se ve a tú? No. ¿Quién? Ángel dijo. Yo no pedí carne. A ver. A ver. Allá está la Maileni comiendo arrocito con bollo. Y aquí está mi comida. Esta es mi comida. Vean. Yummy, yummy. Es un solo revoluto, pero está bien rico. Y esta es la salsa que nos dan. Es de Rachel Puff. ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Vamos! No. Ya. No. Oigan. No. Voy. ¡Excelo! A ver con lo que me había sobrado de la pasta En medio se freí una papa Es ayer, ayer comieron bien rico papito con frijolito Pero yo soy mami, él es nani Ves que hoy en la mañana me dijiste mamá y yo me levanté a recogerte Y andamos aquí para que nos rebajen la comida Nos venimos a caminar, adivinen a dónde Mira, qué mi amor, allá están los columbios Nos venimos a Burlington A ver qué encontramos de bueno, bonito y barato Les cuento que pedimos unos Unos que pedimos mi amor Unos cuadros por internet Los pidió Don Ángel Y resulta que el 9 de este mes Supuestamente que ya los habían entregado Pero espérense, ahí entramos Ya les voy a contar Bueno y lo que les estaba contando era Que pues pedimos los cuadros Y supuestamente que ya los entregaron el 9 de este mes Y no, no entregaron porque ese día me fui a trabajar Entonces no estaba yo en la casa Pero estoy segura que no los pusieron Porque un día antes de eso me mandó Teresa el paquete Y ese paquete me lo tiraron Adentro de la casa Entonces siempre tienen que tirarlo dentro de la casa No lo pueden dejar afuera así nada más Pero por eso estoy segura que no ha llegado ese paquete Y estuve llamando Me crearon un ticket supuestamente que para ayudarme Pero no Entonces ahorita vengo acá a Burlington A ver si encuentro uno Unos cuadros para la decoración del baño Porque por eso no les he grabado el haul de decoración Porque no tengo los cuadros Así es que voy a ver si los encuentro Voy a buscarle unos besitos a Myleni Para que vaya a la iglesia Y si encuentro algo bonito Les cuento, ¿ok? Y les quiero enseñar algo Uno que me gustó bastante Y es este Este, vean que bonito Pero la verdad es que yo a Myleni No le voy a comprar ropa de invierno Porque gracias a Dios Mi hermano le regaló un montón de ropa Tiene un montón de ropa de invierno O este, vean Este sí se lo voy a llevar Este sí Este sí se lo llevo yo ¿Te gustas? ¿Sí? ¿Qué más llevas ahí? A ver ¿Qué más llevas? ¡Wow! ¡Anda de shopping! ¡Qué bonito! Vamos a buscar lo que venimos a buscar Muy bien Muy bien Myleni Me gustaron como para ponerlos En el pasillo de mi casa ¿Qué les parece? ¿Creen que sí me quedaría bonito? Y aquí poner como una vela Un adorno Unas fotos A mí me parecen estar bien bonitos Vean cuánto cuadro Muy bien Eso es breathoso Crezón ¡Las fotos! ¡Suscríbete! 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 Sí, los dos recortó a $20. ¡Suscríbete! Aquí nos dio un boleto en Google. Un cupón 15 que son $20 que puedo gastar. ¡Ay no lo voy a enseñar porque me van a hacer el ticket! El código. Este, pero es un cupón de $V20 que podría comprar lo que quiera en la tienda que valga 20 dólares y lo bueno es que se puede pedir también también se puede pedir en línea así que por eso estuvo muy bien Cos, me dio muy buenos días y Don Ángel se compró unos zapatos para ir a la escuela para casarme me voy a volver a casar ¿conmigo? sí nos tenemos que volver a casar mi amor cuando cumplamos 10 años estos son los zapatos que se compró Ángel para ir a la iglesia, vean que chulo es que no te le alegro porque es todo obsesionado que chulo, solo café tiene café y tenis, tiene como mil pares y uno blanco, nomás tengo como dos pares como dos pares tiene como mil pares de tenis y los zapatos para ir a la iglesia todos son café ¿qué andas haciendo con el cartón de huevos Maleni? y miren las papas donde la tienes miren las papas, ella se va a sacar las papas del lugar donde están las papas y aquí me las viene a poner de adorno a ver wow wow los lustraste bicho ya habían alustrado a ver corto ay a ver yo ¿qué es? ay mira no hace tan chivo este zapato zapato mira zapato wow zapato ahora una foto foto para mai foto para mai foto para mai foto para mai mira así así gracias por acompañarnos en este día este domingo es muy muy domingo así que si les gusta denle like compártanlo también déjenlos en su comentario de donde nos ven si son nuevos como se llaman que más les gustaría ver en el canal sugerencias son bienvenidas algún video que quieran ver que hay ya díganle y también si tú te has suscrito no te olvides de hacerlo así es es gratis no hay cobro no hay cobro no hay cobro es gratis y pues todos 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 son bienvenidos y bienvenidas yo casi siempre me refiero a ellos porque viendo las estadísticas de youtube el 96% de las personas que me ven son mujeres y el 4% son hombres y estoy segura que ese 4% que me ven son mis cuñados mi esposito Miguel Hernández y algún otro por ahí que me ven así que pues muchas gracias por ver nuestro video gracias por todo el apoyo que le han dado a mi esposa en esta aventura a nosotros a nosotros la verdad pero no tiene y pues bueno sin nada más que decir amigos esperamos que nos olviden de hacer todo lo que ya les dijimos pero lo más importante no se olviden de sonreír porque la paz falta alguien la paz no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa paz ay que rico que rico que rico oh 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 bravo no 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 rico no rico no rico super yeah ya ya